Y fíjense en esta historia. Se montaron en un vehículo VTC en Madrid y viajaron hasta la Zagutía, pero no pagaron los 1.093 euros de la factura. Tres jóvenes de 31, 22 y 17 años, vecinos de esta localidad y de Alsasua, cogieron el servicio para viajar hasta la localidad de Sacana. El conductor les había advertido del importe. Una vez en la Zagutía, se bajaron y con la excusa de subir a casa para coger el dinero, se marcharon de allí. El conductor puso la denuncia y uno de ellos ha sido detenido. El caso está en manos de la justicia.